parte del comportamiento informacional de information behavior que es un tema que en psicología el comportamiento del aprendizaje ha tenido un desarrollo en otros países entonces es llamativo que en Colombia hay dos grupos un grupo si desde el área de bibliotecología pero un grupo formado por psicología e ingeniería en el cual estamos tratando de trabajar juntos entonces desde ahí se están haciendo ciertos aportes de modelos de estándares y está pues con un trabajo incipiente en los últimos cinco años sobre todo pasemos a la siguiente en cuanto a políticas estatales y nacionales lo que les decía en Colombia no puede ver que hay una preocupación en estos momentos es más por la conectividad creo que es muy común en los países latinoamericanos eso tiene aspectos políticos es decir, muchas veces no se da el paso al otro porque no se sabe o no se quiere y también hay presiones de la industria informática donde lo que se quiere es tener equipos pero después de tener equipos que pasa creo que el ejemplo de lo que le ocurrió a Uruguay Uruguay es un país donde toda la educación primaria y secundaria y universitaria con el plan Seibal hace unos años tuvo equipos pero después empezaron las instantes de lo que vamos a hacer con estos equipos qué utilidad le vamos a dar en el aprendizaje y en la gestión de información cómo están capacitados los profesores o bibliotecarios para el uso de estos equipos y eso es lo que demuestra y ellos se han ido poco a poco cambiando y creo que es un ejemplo para América Latina y es que no es suficiente tener equipos que eso es un primer paso en la conectividad pero realmente lo que hay que buscar es el manejo de la información y los aprendizajes entonces mirando los diferentes planes y leyes que hay en Colombia relacionadas con las tecnologías, las bibliotecas y la educación en general hicimos un análisis de esos documentos y encontramos eso una preocupación por competencias informáticas o digitales pero la parte informacional pues aún no es presente y que es un paso que creo que es importante dar y ahí hay un reto para los bibliotecólogos los profesores del área de información y es posicionar este tema en las agendas políticas y de gobiernos en Colombia ya se ha posicionado el de las bibliotecas poco a poco se posiciona el de la informática el de tener equipos pero el de la gestión de información y del conocimiento creo que poco a poco tiene que ir llegando el trabajar la educación por competencias comparando con la situación de España en estos momentos es lo que ha pasado con el espacio común europeo el que se tiene que trabajar por competencias creo que ha generado una dinámica muy positiva en que las universidades y las instituciones este tema vaya apareciendo poco a poco creo que en América Latina sería una necesidad y en Colombia lo que demostró este estudio es que es un tema pues aún muy incipiente finalmente para dar paso a la profesora María no hay unos más del tiempo queda como otra conclusión y es el hecho de divulgar es decir, si este tema es un tema que consideramos necesario que debe estar en la educación presente y desde las bibliotecas un papel fundamental es necesario generar espacios de divulgación no solo desde el país sino espacios de divulgación que nos permitan trabajar juntos creo que ese es el principal llamado es decir, en este tema algunos de nuestros propios países tienen más desarrollos que otros lo que tenemos que hacer es trabajar juntos en un contexto mundial o iberoamericano hay diferentes experiencias y si podemos trabajar unidos lograremos seguro mejores retos por eso hemos desde nuestro espacio tratado de crear este por ejemplo que es el mapa que estamos creando de instituciones que tienen desarrollos en al fin que lo único que busca es identificarnos y que nosotros podamos contactarnos pasemos a la siguiente si pasemos a la siguiente por favor aquí aparece por ejemplo lo que hemos creado desde hace año un año pasadito el 8 de septiembre cumplimos el primer año y este creó el blog de al fin Colombia que lo que busca es eso reconocer que estamos haciendo en Colombia quienes están publicando que instituciones tienen desarrollos y que la gran cantidad de instituciones educativas o bibliotecas que no tienen puedan recuperar y mirar distinta información utilizando blogs web 2.0 como facebook es decir crear diferentes espacios que vayan posicionando por lo menos en el campo de la alfabetización informacional en el campo bibliotecológico y ir llegando a otros campos que tendrán relación es decir ha sido muy positivo el hecho de que grupos de investigación de psicología o del área de educación e ingeniería nos estén contactando que no solo estén bibliotecólogos para que este tema vaya poco a poco como generando más interdisciplinaridad pasemos a la siguiente hay otra herramienta de lo de la línea de tiempo que se ha creado es decir toda esa documentación que logramos identificar de artículos y ponencias de tesis de aportes con esta herramienta lo que queremos ver es eso como que haya un registro de que se está haciendo en el país y un seguimiento como del avance son distintas herramientas que la tecnología permite que lo que buscan es posicionar y poner el tema y ya pues sería para concluir la siguiente por favor el llamado a eso son varios llamados es decir el tema en Colombia presenta una situación específica cada país debería hacer estos trabajos en el informe de Estado del Arte que se hizo en el 2007 con la UNESCO que el profesor Jesús Lau pues tuvo una participación muy importante si ustedes miran el apartado que habla de América Latina tiene poco desarrollo y tiene poco desarrollo por dos sentidos uno porque había poco desarrollo en muchas instancias y lo otro es que porque había poca información sistematizada es decir si no publicamos si no contamos lo que hacemos va a ser muy difícil darnos cuenta en lo que vamos y ahí el llamado a valorar lo propio lo que estamos haciendo sea poco o mucho debemos contarlo y que este tema de la alfabetización y las competencias informacionales poco a poco pues tengan más más oportunidad de trabajo sería pues como la participación y a todos ustedes muchas gracias por escucharlos ¿me escuchas? ¿sí? no sé la dinámica si hay algunas preguntas o cómo funciona o damos paso a la profesora María Pinto ¿sabes qué? sugiero que escuchemos a María Pinto y después con fines de la conexión que este ha sido el problema a los dos juntos les preguntemos abatimos ahorita que toca se nos va el Skype entonces mejor escuchamos a María Pinto y terminando les preguntamos a los dos si les parece vamos a cambiar un momento de puesto por favor por favor gracias